Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días, mis compañeros. Bueno, aunque no era el tema central del día de hoy, tengo que comenzar hablando por los fondos de pensiones. ¿Cuál es la realidad de los fondos de pensiones? La realidad es que el gobierno, dentro de su presupuesto, proyecta usar... Oli, te voy a pedir un permiso, porque tenemos a Ramón Mercedes de Nueva York. Te vamos primero con él y después vamos con el comentario. Ah, perfecto. Buenos días, Ramón, adelante. Un informe que siempre nos da, Ramón. Buenos días, buenos días a los amigos oyentes de la República Dominicana y el mundo. Bueno, por favor, venimos entonces con tu panorámica y después te hacemos preguntas. Sí, brevemente voy a hacer una pequeña síntesis para darle una visión a los dominicanos. El COVID-19 continúa parciéndose aquí en Estados Unidos. Y aunque el número de contagios nuevos por día ha bajado en comparación con cuando se inició la pandemia, el brote sigue aumentando sin precedentes. Y médicos, investigadores, científicos continúan descubriendo cada día cosas nuevas. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue firme con su idea de que la hidroxicloroquina, un antiviral contra la malaria, es efectiva contra el coronavirus, un estudio reveló que no hay ninguna garantía de que funcionen los pacientes enfermos del coronavirus. El estudio, óyame bien, el estudio lo realizó, lo fue realizado por investigadores del Hospital Previsteriano de Nueva York y el Centro Médico Irving de la Universidad de Colombia. Concluyeron que la hidroxicloroquina no es efectiva para el COVID. Esto después de chequear 36 pacientes con síntomas. La ciudad de Nueva York sigue siendo el epicentro del coronavirus en Estados Unidos y por ende en el mundo. Redoblará sus esfuerzos en la prueba de anticuerpos y ofrecerá a partir de esta semana 1.440.000 test a empleados sanitarios y de emergencia y otros 140.000 a determinadas comunidades en los cinco condados, según anunció el alcalde de Bill de Blasio. Aquí en el Alto Manhattan será en el Centro Recreativo de Highbridge Park en la avenida Amsterdam con la calle 175 de 10 de la mañana a 12 del mediodía este sábado. Luego en el parque Inwood Hill en la calle 218 con Indian Road será este domingo de 2 a 4 de la mañana. Y en el Centro de Recreativo de Highbridge, ubicado en la avenida Fort Washington con la calle 174 de 2 a 4 de la tarde el lunes 11. Debo indicar también que más del 90% de los aproximadamente 2.000 neoyorquinos sin hogar que han estado durmiendo en trenes y durante esta pandemia han terminado en la calle también penetrando los autobuses después que la ciudad decidiera cerrar el servicio de 1 de la mañana a 5 de la mañana para limpiar. La Autoridad Metropolitana de Transporte agregó 344 vehículos guaguas de los 235 que generalmente se encuentran operando. Pero la cantidad de pasajeros aumentó un 76%. Entonces, con las estadísticas tenemos que en Estados Unidos hay 1.292.879 contagiados, 76.942 fallecidos y 217.251 dados de altas. Eso es hasta la mañana de hoy, viernes. Ahora, en el estado de Nueva York tenemos 337.421 contagiados y 26.365 muertos para un 34.27% del total general. En la ciudad de Nueva York tenemos 174.709 contagiados y 19.540 fallecidos para un 25.39% del total general de los muertos. En Queens, en los cinco condados de Nueva York, en Queens hay hasta este viernes en la mañana 54.121 contagiados y 5.447 fallecidos para un 7.08% del total general en los Estados Unidos. En Brooklyn hay 46.579 contagiados y 5.717 fallecidos para un 7.43%. Es en el condado donde más fallecidos hay y por eso han puesto decenas y decenas de furgones refrigerados en el muerio de Brooklyn para ir almacenando los muertos ahí. En el Bronx tenemos 39.878 contagiados y 3.919 fallecidos para un 5.09%. En Manhattan, 21.662 contagiados y 2.468 muertos para un 3.21%. En Staten Island, 12.380 contagiados y 828 muertos para un 1.08% de los fallecidos a nivel nacional. Hay 1.161 fallecidos que no están atribuidos a ningún condado. Eso representa un 1.5%. Abierto a las preguntas, distinguidos colegas. Haz que una pregunta, un comentario con relación a la suspensión del metro por varias horas al día, que aunque afecta a los pasajeros, entendemos, pero es por algo positivo, porque es para hacer labores de desinfección. Entonces, poco a poco se va preparando la ciudad para cuando todo vuelva a una nueva normalidad. Sí, sí, sí. Dígame. Bueno, mi pregunta es, los que damos por contagiados son aquellas personas que se les ha realizado la prueba de COVID. Es decir, que puede haber un mayor volumen de contagiados sin que hayan sido diagnosticados, ¿no? No, 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 no. Esto es que están contagiados. Lo que se le han hecho prueba ha sido a más de 2 millones o 3 millones, en los hermanos de acuerdo. Esto es confirmado que están contagiados. No, no, no. Yo sé que los que están confirmados están confirmados. Lo que te estoy diciendo es que en Estados Unidos sigue siendo deficiente la cantidad de pruebas, porque Estados Unidos es un país de 300 millones de personas. Ah, bueno, bueno. Yo tengo amigos que me han llamado. Ok, ok. Dicen que tienen todos los síntomas, pero no han ido al médico, ni nadie se va a diagnosticar. ¿Alguna otra pregunta para Ramón Mercedes? Sí, Marielena me preguntó. No sé una pregunta. Sí, Marielena. Respuesta, iba a dar respuesta a una pregunta de Marielena en adelante. Con relación a lo que me dijo Marielena, si el tren sigue cerrado, no se sabe hasta cuándo. Está afectando muchas comunidades, entre ellos muchos dominicanos que se desplazan por obligatoriedad a sus centros de trabajo de noche, y nada, eso le está afectando. Aquí solamente en el Alto Manhattan tenemos unas seis paradas de trenes, de diferentes trenes, A, 1, C, D, y el gobernador Cuomo dice que se propone reabrir del Estado por etapas y en un proceso a nivel regional, y que Nueva York, la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, no está contemplada abrirla por ahora, porque es que el asunto está todavía muy, muy grande aquí en la Gran Manzana. Mercedes, sobre la hidroxicloroquina, realmente como que depende de la experiencia que tenga el país o la ciudad con ese medicamento, porque la hidroxicloroquina, su uso masivo en el tema del COVID fue a partir de unos estudios de científicos o médicos franceses, y en el caso de República Dominicana, los resultados que dice el propio Ministerio de Salud han sido positivos, obviamente, es un medicamento delicado que se debe canalizar con un seguimiento médico porque tiene una dosis específica, por ende, ese análisis o ese experimento que pasó en la ciudad de Nueva York no necesariamente, aparentemente, aplica a otros países, pero te pregunto, esta sí es una pregunta, he visto imágenes que hablan de que sobre todo la zona de Bronx y del Alto Manhattan, poquito a poco, poquito a poco, la gente como que se está integrando al día a día. ¿Tienes esa misma información? ¿Están rompiendo de manera voluntaria la cuarentena, por decirlo de alguna manera, en Nueva York? Sí, óyeme, en cuanto a la investigación del medicamento, eso lo hicieron científicos de la Universidad de Columbia, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y ahí para allá yo me aparto. Sí, los dominicanos, solamente los dominicanos de otra etnia, pero hablo por los dominicanos porque, por cierto, ayer estuve en el Alto Manhattan y circulé, vivo aquí en el Bronx, por una de las principales avenidas, Gran Concourse, y Foran, claro, en un vehículo, y se va dinamizando principalmente aquellos que hacen empleo de la economía informal, o bien sea el chiripeo, ya se están poniendo cada día más los vendedores ambulantes en las avenidas sin que la cuarentena esté levantada todavía, que hay muchos negocios que no son esenciales, que están abiertos, imprentas, tiendas... ¿Se exponen a una sanción, Mercedes? Ya que se usa mucho el tema de la multa, ¿se exponen a una sanción o la autoridad se hace que no lo ve? Eso, las autoridades se están haciendo por lo menos que no lo ve, porque la policía ha pasado por allá cada rato, pero si quieren darle eso a Murelán porque están autorizados para ello, o mandarle a cerrar el negocio, pero imagínate, no sé qué sucede con eso, pero de que hay muchísimos negocios de diferentes índoles que no son esenciales, que están abriendo, que están abriendo. Ya yo de eso hicimos un reportaje para los periódicos hace dos días o tres, y el lunes voy a hacer otro con nuevas imágenes y nuevos datos, y nuevas fotos y esas cosas, y nuevos ángulos. Ramón, el presidente Trump anunció ayer o antes de ayer que no va a obligar a los norteamericanos a que se vacunen si apareciera una vacuna. Eso es parte, parece, del enfrentamiento de él con ese y con Bill Gates. ¿Cómo ha repercutido eso allá en los Estados Unidos? ¿Qué tú me dices que el presidente Trump no va a obligar a que se ponga una vacuna contra el COVID? Ajá, exacto, contra el COVID. Bueno, es que él le ha dejado eso a voluntad, a merced, de los gobernadores, que hagan lo que crean que puedan hacer, y muchas quejas de gobernadores a nivel nacional de que no han adquirido la ayuda necesaria. Y por eso dicen que el presidente lo que está enfocado es en abrir la economía. Y hay un estudio de la Universidad de Pensilvania que dice que si se abren las economías en esta época actualmente, como está el coronavirus, para agosto por ahí podríamos tener más de 250.000 fallecidos en total en esta ciudad. Entonces, vi ahí también que el presidente Trump le está ofreciendo ayuda médica al presidente de Rusia, Putin. Y yo, bueno, no sé cómo serán las cosas. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Ramón Mercedes desde Nueva York. Gracias, Ramón. Buenos días, buenos días a todos. Bye, bye. Bien. Oli, vamos a hacer una pausa y entonces retornamos contigo para que inicie tu comentario. ¡Cambio y fuera! ¡Sol de la mañana!